Legisladores estatales aprobaron por mayoría el dictamen concerniente a la reforma electoral del estado de Yucatán, mismo que incluye diversas modificaciones en materia tras incluir propuestas de las diferentes fuerzas políticas. Entre los puntos contenidos en el dictamen, aprobaron en comisiones conservar el porcentaje de 1.5% para la asignación de regidores plurinominales en los ayuntamientos con 19 regidores, como en el caso del municipio de Mérida. En torno a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para la Designación de Consejeros Electorales, Distritales y Municipales, se estableció el 30 de septiembre como fecha máxima para su elección, tal como lo señala la Ley General a nivel federal. Por otra parte, se legisló sobre la reelección y se pide tanto al titular de la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política como los alcaldes se separen de su cargo con 120 días de anticipación. Asimismo, se aprobó también que los funcionarios que sean reelectos pueden regresar a sus cargos una vez que se hayan entregado las constancias de mayoría y validez. El dictamen aprobado será enviado a los 25 diputados de la Legislatura para su discusión y aprobación en próxima sesión ordinaria con imágenes de Irving Pérez, Notivision.